Estas son las breves de Qatar 2022. La Copa del Mundo está a punto de comenzar y las selecciones se arman con lo mejor que tienen. Sin embargo, hay algunas que no llevarán a su máximo goleador histórico en activo. Hasta ahora, son tres países que no han contemplado a su delantero referente. Si bien todos ya sabemos que el Chicharito Hernández no irá al Mundial, debemos recordarles que es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana con 52 tantos. Mismos que logró en 109 partidos con el tricolor. Anotó en amistosos, en Copa de Oro, Eliminatoria Mundialista y claro, en Copas del Mundo. Otro que no estará es Josie Altidor. Aunque él no es el máximo anotador de Estados Unidos en la historia, sí es el jugador con más goles para los norteamericanos actualmente. Altidor tiene 42 goles con la playera de las barras y las estrellas. Detrás de Landon Donovan con 57 goles y Clint Dempsey que también hizo los mismos. Ambos ya retirados y son los número uno de esta selección. Con 32 años ya no fue considerado en su selección desde el proceso mundialista hasta ahora. Su última convocatoria fue en el 2019. Cabe destacar que el actual entrenador de Estados Unidos, Greg Berhalter, tiene un proyecto que prioriza a los jugadores jóvenes. Y en Arabia Saudita vamos a decir que es la selección que tampoco tendrá a su máximo goleador. El artillero Al Shalawi tiene 35 años de edad y tampoco, tampoco fue considerado en este selectivo. Desde el 2018, no, no ha tenido aparición con este selectivo. Es el máximo goleador de los árabes. Tiene 20 goles, pero debido a su edad se quedará, se quedará sin ir a Qatar. Yo soy Hugo Valderas y recuerde aquí, aquí en CD Channel, ya, ya sentimos el mundial. ¡Gracias!